Venimos a plantear un tema que de manera reiterada es una dificultad que viven tanto santotomecinos como santafesinos. Que la necesidad del puente Santa Fe-Santo Tomé, esta obra prometida por el gobierno nacional, a cambio de que la provincia haga otra obra, como fue la Autovía 19. La provincia cumplió, Nación no. Pasan los años, pasan las gestiones, y es un tema que sigue siendo pendiente y con el cual queremos reclamar. Junto a Clara García queremos presentar un proyecto en la Cámara de Senadores de la Nación para que si el gobierno nacional no cumple, lo tenga que hacer por ley. Para que en definitiva se sanje de una vez por todas esta deuda histórica con los santotomecinos y santafesinos también. Vemos como lamentablemente pasan los años, pasan las elecciones, y en estos momentos se vuelve a hablar del puente. Pero después se deja de hablar y el problema sigue. Bueno, queremos una solución distinta a un problema viejo. Una ley que obliga al gobierno a pagar su deuda, haciendo el puente como nos merecemos todos. Yo me acuerdo cuando era administrador de Vialidad Provincial, también desde el gobierno nacional decían que iban a hacer el puente. Es más, iba a hacer un nuevo puente con Paraná. Y digo, no pudimos resolver todavía Santa Fe-Santo Tomé. En el 2005, cuando nosotros pretendíamos como gobierno tener la autovía que vaya desde Santa Fe a Córdoba, el gobierno de Santa Fe con Hermes Wiener hizo la obra. Y ahí se firmó un convenio con Vialidad Nacional, que como contrapartida ellos iban a invertir en la provincia de Santa Fe. Bueno, estamos esperando esa inversión. Al precio de hoy son 200 millones de dólares, o sea, 20 mil millones de pesos que tiene a creencia la provincia de Santa Fe con Vialidad Nacional. Bueno, queremos que eso se invierta acá, entre Santo Tomé y Santa Fe.